No, no me pregunto por qué Yo sigo vero contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Panatismo Si yo soy un discurso Eres mi perro, eres obedecido A veces te fue fiel Y te doy nada en su vida Prefiero morir contigo Dicen ¡Amoverte! Oye, por lo que quiero que vaya a seguir Con una mente me siento Porque te amo Te amo Y te amo de calma No me pregunto por qué Yo sigo vero contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Panatismo Si yo soy un discurso Eres mi perro, eres obedecido Entonces se recuerde Y que no tengo el suelo Me quiero morir junto a ti ¡Amoverte! Y queremos que nos vayan a cantar de cárcel de los dos, porque sin ti yo no soy el mismo, como dicen, sin ti yo no soy el mismo. Y queremos que nos vayan a cantar de cárcel de los dos, porque sin ti yo no soy el mismo, como dicen, sin ti yo no soy el mismo, como dicen, sin ti yo no soy el mismo, como dicen, sin ti yo no soy el mismo. Y queremos que nos vayan a cantar de cárcel de los dos, porque sin ti yo no soy el mismo, como dicen, sin ti yo no soy el mismo, como dicen, sin ti yo no soy el mismo. Y queremos que nos vayan a cantar de cárcel de los dos, porque sin ti yo no soy el mismo, como dicen, sin ti yo no soy el mismo, como dicen, sin ti yo no soy el mismo, como dicen, sin ti yo no soy el mismo. ¿Quieren otra? Y que nos vayan a cantar de cárcel de los dos, porque sin ti yo no soy el mismo, como dicen, sin ti yo no soy el mismo, como dicen, sin ti yo no soy el mismo, como dicen, sin ti yo no soy el mismo. Y que se oye ese grito mexicano. Y que no soy el mismo. A partir de aquí, quiero decirles, este canto borreros que estaremos muy pronto volver con todos ustedes. Aquí vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y arriba te calma! En los años con vos te quiero tanto amor Un año de sencillo ¡Y mi fe! ¡Oye! Y en seis diciembre así que el tiempo pasará En canta dice, espérate te quiero tanto amor Un año de sencillo ¡Y mi fe! ¡Sorre! Y en seis diciembre así que el tiempo pasará ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Por bailar y bailar con nosotros Dios los bendiga y Dios bendiga esta tierra tan hermosa ¡Muchas gracias! ¡Felicidades. ¡Un hermano! ¡Muchas gracias! Y en seis diciembre así Imagina ¡Muchas gracias! Gracias hermano, Dios que nos bendiga Gracias Muchas gracias Siga bailando, siga paseando Lo bonito Ya vienen los jugadores Y ya viene mi hermano El trono de México Gracias 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 Sus amigos de siempre Porque está In the end